Saludos drivers, en el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que yo estoy seguro que muchos se van a identificar con él porque a mí me ha pasado, probablemente a Miguel también El motor de mi carro se me sobrecalienta por culpa del aire acondicionado O solo cuando prende el aire acondicionado Es por eso, porque al encenderlo es el único momento en el que el carro se calienta Entonces la gente dice la culpa, el problema es el aire acondicionado Fuego en mi alma Bajo ninguna circunstancia, el sistema de aire acondicionado de un vehículo provoca o puede provocar o es el causante de que el motor se sobrecaliente Lo que sucede es que el vehículo tiene una condición de calentamiento que quizá no ha mostrado los síntomas Pero cuando tú le enciendes el aire acondicionado, como el motor trabaja más forzado porque tiene que cargar un sistema que le pesa Entonces ahí se reflejan los síntomas Y espérate, espérate, quiere decir que aunque mi carro todavía no es que no está, vamos a decir, refrigerando de la forma correcta el motor Él tiene un déficit o está deficiente Cuando yo enciendo el aire ahí entonces se agrava la situación por la carga del motor Exactamente Y te voy a poner dos ejemplos para entenderlo mejor Tú puedes, un ejemplo lo vamos a poner con los carros y otro con los humanos Tú puedes tener una condición, ¿verdad? En el que tú estás nítido todos los días Pero un mal día te toca subir una escalera y te da mareo, taquicardia y demás El problema es la escalera El problema es que tú tienes una condición y que al someterte a ese esfuerzo, ahí salieron los síntomas Eso mismo pasa en la parte madre Ya, porque tú eres doctor Entonces ese es uno Pues sí, porque me gusta mucho ejemplificar la parte médica con los carros porque es muy similar Ok Entonces, otra cosa es, tú tienes un vehículo y tú vas de aquí a la farmacia, vas de aquí al salón, va al supermercado Y al carro tú no le sientas nada malo Pero cuando tú coges carretera comienza un tembladero y un sonadero de algo Entonces, el problema, o sea, cogiendo carretera que tú vayas a más de 70 kilómetros por hora Sí, pero ya es otro tema No, pero oye a lo que voy, oye a lo que voy, oye a lo que voy Tú vas a 70 y ahí le sientes de todo Entonces tú dirás, el problema es la velocidad O el problema es que el carro tiene una condición y que al tú someterlo a esa velocidad, ahí se reflejan los síntomas Entonces, por eso que voy con la similitud Realmente el aire no incide en nada que provoque que el motor se caliente El aire puede ser que ese mismo vehículo, si tú lo pones a subir una cuesta o una montaña, igual se va a calentar O si tú lo cargas con mucha cosa en el baúl y tiene mucha persona encima, el carro tiene que esforzarse más, pues ahí debería de salir Entonces, estamos haciendo una conclusión de que, le estamos diciendo a todos los drivers Si su carro se le calienta cuando usted le prende el aire, no tiene nada que ver con el aire No tiene nada que ver con el aire acondicionado Entonces, ¿cuáles son las causas que realmente hacen que un carro se caliente? O sea, porque la gente, ya dijimos que la gente hace la conclusión de que el aire es porque le agrega una carga al motor Pero entonces, ¿cuáles son las causas reales? Entonces, ahí hay varias cosas Primero, son seis puntos que cuando un carro se calienta, o sea, pueden provocar que un carro se caliente Y el primero es nivel de coolant Tú puedes tener el nivel de coolant bajito, sin que haya un escape de coolant ni nada ¿Por qué? Porque el coolant se va consumiendo un poquito Durante el proceso de enfriamiento del motor se va consumiendo un poquito Hay personas que tienen 3 o 4 años que no revisan el nivel de coolant Dos años, un año y se puede consumir Lo primero es chequear el coolant, el nivel Chequear el nivel de coolant Entonces, lo otro es que si hace poco, cuando usted le dio mantenimiento, le completaron el coolant Y se volvió a escapar, entonces hay un escape Por algún lado se está yendo el coolant Entonces, la segunda cosa es verificar si hay un escape de coolant Visitar un centro de radiadores o un taller de mecánica Y verificar por dónde el coolant se está yendo Otra posible causa puede ser un abanico Tú sabes que los carros tienen un abanico alante Hay un abanico para el motor, un abanico para el aire Y en algunos carros, el mismo abanico es para las dos cosas Entonces, si el abanico se detiene, el vehículo también se calienta Entonces, ese es otro punto que no tiene que ver directamente con el aire Pero que puede provocar que el carro se caliente Otra posible causa es también la bomba de agua Lo que le llaman una bomba de agua Que es la bomba que mueve el coolant durante todo el sistema Si la bomba está dañada, si la bomba se tranca, si la bomba está escapando, lo que sea Pues entonces también el carro se va a calentar El quinto punto Esa es una muy frecuente Esa es una muy frecuente, sí En realidad todas son frecuentes cuando tú tienes un problema de calentamiento del motor Cualquiera puede ser Entonces, la quinta es el termostato del motor Hay un termostato del aire acondicionado que no tiene nada que ver Es el termostato del motor Que el termostato es lo que entonces enciende el abanico No, el termostato es una válvula mecánica Que cuando abre permite que el coolant pase por todo el sistema Cuando el motor está frío, él está cerrado Y no permite que el coolant circule porque no es necesario Ok, entiendo Entonces cuando el motor ya sobrepasa una temperatura de 90 grados Que es la ideal para que él esté encendido Entonces ahí él abre y hace que el coolant comience a circular Y la última que voy a mencionar El orden no tiene nada que ver, ¿verdad? Sino que son seis puntos Es el radiador A veces los radiadores por dentro Están vueltos un lodo Están vueltos como un sludge Como le llaman Hay que sondearlo y hay que limpiarlo Y entonces si eso tiene problema Entonces también se va a calentar Entonces Como ya sabemos que el aire acondicionado No provoca que se caliente Cuando a usted se le caliente Que revisen esos seis puntos A ver por dónde puede estar el problema Excelentísimo Señores, yo creo que quedamos sumamente claros Con la explicación que nos dijo Juan Roberto Si usted entiende que se nos quedó algo ¿Verdad? Sí, porque algo no puede quedar Exacto Somos seres humanos Déjelo ahí debajo Y también díganos ¿Qué tema usted quiere que nosotros le tratemos de aire acondicionado? Exactamente Exactamente Porque la intención es traerle, de verdad Un contenido bien educativo De situaciones que a uno le pueden pasar Lo bueno es que si tú tienes a alguien que le pasa frecuentemente Que se le está calentando el carro frecuentemente Y tiene un tema Tú le compartes este video Para que entonces Él pueda dar y resolver Y un puntico más Miguel Mira, la mayoría de los carros modernos Tienen un sistema también Que puede confundir a la gente Y es que los vehículos Cuando se le está calentando el carro No tienen un buen sistema de aire acondicionado O sea, el aire acondicionado A veces se pone como intermitente ¿Y por qué ocurre? Espérate, espérate que me perdí Tú quieres decir que cuando el vehículo se calienta Ajá Tú te das cuenta que el aire acondicionado no enfría igual Entonces tú entiendes que se te dañó el aire Pero es un sistema de protección Para que el motor no se sobrecaliente Y te obliga a visitar un taller Y ahí es que se verifica si el problema es del aire O si el problema es del calor Tú sabes que no pagunda mucho Pero yo no sabía de ese sistema O no sabía que eso era intencional Pero a mí, yo Cuando se calienta un carro Tú sientes un olor diferente Y para mí era que La temperatura tan alta que tenía el motor Hacía que entraran vapores o algo dentro del carro Y yo sentía que Y es algo que va por ahí Como que el aire Como que baja Yo si no me he mirado la temperatura Está bien o mal Mira que lo que hace Es un sistema de prevención Que dice Si el motor excede tal temperatura Y se está calentando Eléctricamente desconecta el compresor Entonces Cuando tú enciendes el carro Que el motor está frío Él te comienza a enfriar Cuando tú le interrumpe la corriente Al sistema de aire acondicionado Te da un olor como a humedad Como de caliente Y es porque se comienza a dejar De congelar la pieza Entonces eso lo hace Para que el motor No se sobresfuerce Con mover el sistema de aire acondicionado Entonces No es que el aire está dañado Es que el carro se está calentando Te está dando Está usando como una prevención Exacto Para que tú vayas y cheques el carro Puede haber sido el aire que falle Pero tú no sabes Y es mejor que tú visite un centro Señores Este capítulo está Para chuparse los dedos Déjenos ahí debajo Su comentario Que le interesa Que nosotros tratemos Eso fue todo por hoy Puede haber sido el aire acondicionado